Tiempo de entrevista, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de baloncesto. Se acerca el 25N y con nosotros están dos representantes del Majectías que llevan contra la violencia de género en su nombre. Conmigo está también Sara Duarte. Sara, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Ya sabes que para mí, mientras hablemos de baloncesto, todo bien. La verdad que sí. Vamos a presentar a nuestras invitadas en el día de hoy, dos jugadoras del Majectías, que encima están haciendo una grandísima temporada y de lo que vamos a hablar también. Irán Zudrec, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lada de Pollo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas a Marcadores, la primera vez que estáis en el programa, además con dos temas, o con alguno más, quizá, Sara, ¿no? Sí, porque además queremos hablar de vuestra situación en el equipo, de cómo se encuentra el equipo de cada temporada, de objetivos, pero también queremos hablar de ese pabellón municipal de Tía, sobre todo de Irán. Suka ha podido jugar ahí esta temporada. Se están haciendo entrenamientos en un lado o en otro. También queremos hablar de esa parte social, así que tenemos muchas cosas que comentar. Espero que les guste esta entrevista. Nosotros queremos saber cómo se encuentra el equipo después de esa derrota ante el colista. Ya fue hace dos jornadas, pero chicas, cuéntanos, ¿cómo superamos esa dura derrota? No, a ver, en realidad se supera entrenando y semana a semana y recuperando sensaciones, no hay más. Igual que perdimos contra el colista, ganamos a dos que están arriba de la tabla, entonces me refiero, una por otra. Y es que tenemos que comentar que es uno de los, si no el mejor, de los inicios del Magic Ties en esta competición, en estos cinco o seis años, ya no recuerdo bien, en esta liga semiprofesional. Esta temporada, la 2022-2023, ha sido uno de los mejores inicios en cuanto a victorias. Creo que son cuatro victorias, aunque con la retirada de uno de los equipos del Granada, en este caso se quedan en tres, cuatro victorias antes de Navidad. Y eso es todo un logro, teniendo en cuenta que temporadas pasadas el objetivo de victorias era llegar a ocho en toda la temporada. Así que enhorabuena, chicas, ¿cómo han llegado a sentirse dentro del equipo para poder conseguir estos objetivos en la cancha? La D. ¿Sabes que no hay problema? Bueno, pues la cosa es trabajar en equipo y tener un buen equipo y tener buenas sensaciones dentro. Entonces, el ganar esos partidos nos ha hecho crecer y el perder los otros partidos también. Pero ahora es seguir adelante, seguir entrenando, como ha dicho Iranzu. Tenemos dos buenas representaciones porque Iranzu es una jugadora ya consolidada en este equipo, en este club. La D llega de nuevo a esta temporada. ¿Cómo es llegar al Majectías? ¿Cómo te han recibido, la D? Pues me han recibido muy bien. Y la verdad es que estar aquí en la isla es increíble. Porque, a ver, yo crecí en Alicante, que crecí al lado del mar, pero ahora yo no conducía a todas partes y poder ver el océano. La adaptación ha sido fácil a la isla. ¿Te estaba resultando sencillo vivir en Lanzarote? La verdad es que sí. Y lo mejor es el sol en noviembre. Entonces tenemos que preguntarle a Iranzu qué hacen ellas, que ya están bastante acostumbradas a recibir cada temporada a jugadoras, para que temporada tras temporada intenten ponérselo más fácil. ¿Qué hacen ustedes para que la adaptación sea lo más rápido posible? Es verdad, es una buena pregunta. Sí, señor. Porque, al final, todas las chicas que pasan por aquí y que conocemos, esa adaptación es muy sencilla porque, lo que dice Sara, al final sois vosotras las que lo hacéis amable, esa llegada. Hombre, yo, por ejemplo, procuro tratar como me gustaría que me trataran. Sobre todo a la gente que está jugando conmigo. Y luego, independientemente de eso, sí que me gusta mucho decir los puntos claves de la isla, porque tiene mogollón. Entonces, es como si la vendiera. O sea, deberían pagarme por promocionar esta isla, porque lo hago. Bueno, tenemos que decidir que Iranzu está estudiando, no sé si ha terminado ya, para guía turística. Así que ella vender la isla lo puede hacer muy bien. ¿Cuatro temporadas ya lleva a Iranzu en...? Sí, bueno, en realidad, son cuatro, pero me pilló el COVID, según llegué. Entonces, podemos contar que son tres. Tres jugando. O sea, tres de activo. Y si compararas cada temporada con esta que estás jugando actualmente, ¿cómo describirías al equipo? ¿Qué diferencia tiene este equipo al del año pasado o al del anterior? A ver, en realidad, todo depende de la comunicación y la relación que hay entre las jugadoras. O sea, cada año cambia un montón. Hay una base que se mantiene jugadoras y luego llegan los fichajes, cómo se impregnan del equipo, cómo nos comunicamos, sobre todo conseguir hacer equipo. Entonces, cada año es un mundo. Quedan cinco partidos para terminar esta vuelta, cuatro antes de Navidad. Yo creo que a estas alturas ya saben cuáles son los puntos fuertes del equipo. Si nos pueden comentar entre las dos cuáles son los puntos fuertes del Majectía. Sí, la de sí. Es para ti, es para ti. 23 puntos el último partido. Es un punto fuerte del equipo, ¿no? Sí, pero también tenemos a Iranzu, que está aquí estabilizada. Vale, ya me estoy liando con todo. También tenemos a Carolina y, claramente, la base que tenemos, Leo, que también es un punto fuerte del equipo, que ya nos lidera en la pista. Son un equipo rápido, anotador, ¿qué les gusta más tirar? Cuéntanos un poco, sobre todo para abrir ese apetito y que la gente que nos está viendo se acerca a descubrir la jugada. Cuando va a haber un partido del Majectía, ¿qué busca la gente? ¿Qué esperáis enseñarle a la gente? ¿Cuáles son las características principales del equipo? A ver, yo creo que somos un equipo muy luchador. O sea, personalmente, a los otros dos, nos gusta mucho defender y luego, aparte, ya el ataque viene solo. Pero somos un equipo luchador y, en realidad, es que aportamos todas. Todas las que estamos en el campo intentamos aportar. Ahí quería llegar porque cuando tú ves a un equipo que pelea cada balón, que se esfuerza en cada defensa, que eso engancha. Y desde que alguien vaya a ver uno de los partidos, tiene que volver a repetir porque, además, verle, no como en temporadas anteriores, que era duro ir a cada partido y verles perder o sumar derrotas, si vas y encima luchan y consiguen esa victoria, pues siempre engancha al espectador. Pero, ¿cuáles son los puntos débiles del Majectía? En realidad, puntos débiles, yo no lo veo como puntos débiles. Yo veo que tenemos un potencial bestial. Entonces, el tema es llegar a ese potencial al que podemos llegar porque ahora mismo estamos empezando. En cuando cojamos más, nos conozcamos ya del todo todas, yo creo que tenemos todavía mucho que hacer, o sea, mucho a lo que llegar. ¿De hecho, faltan incorporaciones o al final no se va a producir esa incorporación? Sí, nos falta Eli aún. Eli. Claro, es una pieza importante que todavía no ha podido llegar, tema de documentación, estuvo fuera. La burocracia. La burocracia está siendo complicadilla para la incorporación. Y, chicas, cuéntanos, ¿qué esperan de aquí a final de temporada? ¿Cuál es el objetivo personal y a nivel colectivo? Pues llegar lo más lejos que se pueda. O sea, si podemos llegar a los play-offs. Pues sí, así. Sí, bueno, a la fase. A la fase. Pues, perfecto. Es un poco el objetivo que os habéis marcado, con este inicio positivo. A ver, el principal es salvarse. O sea, primero es mantener la categoría y una vez que consigas mantener la categoría... Si no sumo mal, que creo que no lo hago, con cuatro victorias más estaríais salvadas. Y ya lleváis... Hay que conseguirlas, que cada partido es una batalla. Y el problema de esta liga es que nunca se sabe, y que contra cualquier equipo puede pasar de todo. Bueno, ya lo hemos visto, han perdido contra el colista, pero es que han competido a punto de ganar contra los primeros equipos. Entonces, están ahí, ahí. Cada partido es un mundo, así que las sensaciones por ahora son buenas, ¿no? Sí, sí. De momento, sí. Es una batalla. Y ya por último, en cuanto a la clasificación, queríamos saber, porque es muy importante los entrenamientos en esta categoría. De hecho, creo que entrenan mañana y tarde, cuatro sesiones. Es agotador, es un esfuerzo monumental para jugadores que solo se dedican a esto. Esto incluso es duro, imagínense para los jugadores que además trabajan y tienen una familia en la isla. Pero a eso se les supone el mal añadido, que no poder jugar en casa, no poder tener a tu afición, no poder tener a tu municipio detrás. Iranzo, tú que lo conoces, ¿cómo ha sido ese desplazamiento al municipio de Arrecife por cuestiones de obras en el pabellón municipal de Tías? Hombre, yo personalmente, y supongo que vosotras también, que estamos instaladas en Tías, yo estoy contando los días para volver a Tías. O sea, principalmente, no, no, y en Arrecife estamos súper cómodas, o sea, muy bien también, pero la diferencia de estar al lado y que es donde jugamos. Aunque así se les da muy bien ese polideportivo de Arrecife, porque no sé si es porque tienen la cancha, el público un poco más cerca, reciben más los ánimos de los espectadores, se les da muy bien jugar en Arrecife. No, no se nos da mal. Ustedes esperan volver pronto. Yo, vamos, yo tengo muchas ganas de volver. Por cuestión de comodidad también. Se supone que después de Navidad, en principio y a priori, las obras tendrán que estar finalizadas. Bueno, si nos está escuchando el Ayuntamiento de Tías, desde aquí le pedimos que por favor se apresuren en esas obras, porque un pabellón en Tías es importante. Y ya queríamos, como comentaba Roberto al principio de esta entrevista, comentar esta semana, el 25 de noviembre, ese día tan importante para todos en general y para el Club Deportivo Majestías que lleva esa lucha interna, incluso en su nombre, Majestías, contra la violencia de género. Y queremos comentar esa parte social, referentes para el club. Juegan muchas jugadoras de base con ustedes y las niñas pequeñas también. Se fijan en ustedes. ¿Cómo es llevar la carga de ese peso con cada una de ustedes? ¿Cómo lo llevan? Además tienen un equipo que son madrinas de los equipos de categoría base. ¿Qué le dicen las niñas del club? ¿Están contentas y orgullosas por esta labor social que hace el Club Deportivo Iranzo? A ver, yo personalmente sí. Pero me parece que es algo que realmente nunca hay que dejar de luchar, porque en el momento que dejas de luchar va a retroceder, esto es así. Y en cuanto a las niñas, pues nada, animarlas a que sean conscientes de que eso existe para poder focalizarlo cuanto antes. Y referente al baloncesto, pues, que luchen todo lo que puedan y más. Lo veíamos en el vídeo, el otro día estuvimos con vosotras en un entrenamiento, pueden ver el vídeo colgado en las redes sociales, en las páginas de Lancerot Medios, tanto en el digital como en Radio Marca Lanzarote, y hablábamos un poco de la evolución, de cómo veíais vosotros esa evolución de la lucha contra la violencia de género, y el 25 es ese día internacional contra la violencia para la eliminación de la mujer, de la violencia contra la mujer. Cuéntanos a nuestros espectadores, ¿cómo habéis visto vosotros esa evolución? Claro, Lade, tú que has estado en otros equipos, no sé si lo has visto también en otros clubes esa lucha, o el Magistia es algo especial. A nosotros nos sorprende bastante, porque de todos los clubes que hay en Lancerote, pues quizás es que lidera esa bandera es este club. A ver, es el único club que lleva ese nombre, en el que he estado, claramente, y sí que he visto que este club lucha mucho por él, y la verdad es que es mi primera vez que estoy en un club que tiene también equipo masculino, entonces, no sé, yo en todos los clubes en los que he estado era solo femenino y estaban todas enfocadas en el equipo femenino, pero también tengo amigas en otros equipos, en los equipos que tienen equipos masculinos, en los que estaban muy, muy enfocados en el equipo solo masculino, y el femenino lo dejaban atrás. Se notaba esa diferencia, un poco lo que comentaba Iranzo, que desde que pierdes el foco, pierdes la idea, y al final te dispersas. Estamos viendo el vídeo que yo creo que quedó muy chulo, con vuestras intervenciones en... Lo podéis ver, esas son lo que nos sirven nuestros compañeros, unas colas sobre el vídeo que se montó en Lancerote. Roberto, ya que lo estamos viendo, no sé si podemos pedir a las chicas que se mojen un poco y nos cuenten anécdotas o cosas que pasan durante los viajes, porque al final pasan mucho tiempo juntas. Cuéntanos quién es la jugadora a lo mejor más graciosa o más atrevida. Si nos pueden contar secretos de este interno, de este equipo, que ahí lo estamos viendo. ¿Quién se moja? a quién le van a tirar la... Yo puedo decir que estuve ahí, que hay muy buen feeling, eso sí que se nota, la verdad es que se lo pasan bien, aparte de desplazar desde Tías hasta Arrecife, lo comentaba Iranzo, normal que quieran volver a su municipio, pero se encontraron cómodas, el equipo transmite un buen rollito, y la verdad es que se ve en la cancha después. ¿Quién es la más traviesa fuera de la pesta? Tengo dos compañeros muy guasonos. A ver, yo diría que, por ejemplo, en los viajes, cada vez que viajamos, las azafatas se parten el culo con nosotros, porque es... Es muy divertido. Las historias que contamos, y siempre estábamos ahí haciendo gracia, pero nunca en la manera de molestar, pero siempre contando historias y riéndonos. Pero no nos dan nombres, no se moja, Iranzo, mojate. Hombre, a ver, es que aquí en Lanzarote hay mucha guasa. Las de casa son muy divertidas. O sea, o sea, Carolina es muy graciosa, Noelia también, o sea, me refiero a... Supongo que eso también ayuda a las jugadoras que vienen más pequeñas a incorporarse al equipo, a sentirse más cómodos, pero sobre todo a sentirse mejor, porque al final si pasan tantas horas juntas y tanto esfuerzo, si hay un buen feeling, pues supongo que será mejor. Lo notas en... Lo notas. Y además también para añadir, Dami, que aunque no hable español, aún así ahí siendo... Sí, es un amor y muy gracioso. De hecho, en el vídeo que sales, algunas sonrisas, que tiene sonrisas siempre de mi oreja, es puro amor. Sí, 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 la verdad que estuvo muy bien ese día, ese rato que compartimos. Cerramos con el partido contra Unicajalade, ¿qué os vais a esperar contra el próximo fin de semana? ¿Qué esperáis que tener enfrente? Pues esperamos un equipo que está luchando por otra victoria y quieren conseguirla contra nosotras, pero nosotras también vamos a luchar, porque nosotras también queremos hacer una victoria, yo no quiero perder. ¿Dónde vais a recuperar, al cabo, Iranzu, dónde vais a recuperar la derrota contra Lidani? A ver si es este fin de... O sea, en cuanto se pueda, antes. Por eso entrenamos, así que... Hay que recordar que el Unicaja solo lleva dos victorias, así que esperamos que consigamos esa... que consigan esa victoria por vuestra parte. Muchas gracias, chicas, por estar aquí con nosotras. No será la última vez, porque esperamos volverlas a tener de vuelta. Pero dije a Carolina que cuando siguieses ganando ibas a volver. Y poder contar que están clasificadas para esa fase sería todo un... Me llenaría de gratitud poder contarlo, así que mucha suerte y espero verlas de vuelta. Vale. Gracias, Iranzu, gracias, Lade, por estar con nosotros en el marcador. Sé que estáis destinando un poquito de tiempo para estar con nosotros y con todos los espectadores. Muchísimas gracias por participar en el programa. Nosotros avanzamos. Nos queda repasar, como siempre, la agenda deportiva del fin de semana y lo más visto y lo más leído en radiomarcananzarote.com como siempre con Sara Duarte.